hola a todos cómo están espero que estén muy bien en esta ocasión quería compartirles como siempre lo hago cuando recibo nuevos perfumes compartirlos con ustedes compartir mi alegría mi emoción este así que bueno en este caso tengo como las compritas acumuladas esas son las primeras compras de lo que sería el año 2021 que realicé y son unas bueno unas cuantas no tantas más menos pero bueno por supuesto quería compartirlos con ustedes y pedirles siempre en su opinión estoy atenta a ver qué les parece si les gusta si no les gusta que ustedes me den también sus opiniones si los conocen o no qué tal qué les pareció así que bueno en primer lugar es una copita que hice en la casa de la perfumería esculería que y se trata de un perfume que yo ya se los mostré en uno uno de mis vídeos creo este y les decía hablando el perfume sólo es ya de lo es si este en la versión o de toalette que es esta yo este ya se los había mostrado y pedí este perfume que es este es el o de toalette si esto es un problema que me gustó mucho es un perfume floral así frutal fresco tiene una parte también como cítrica de limón que la verdad es que me gustó muchísimo con la nota está de el fruto de la pasión mezclado así con esta parte cítrica muy pero muy rico y una parte dulce creo que lleva como azúcar o algodón de azúcar muy pero muy delicioso y bueno eso no de toalette de un desempeño por supuesto acorde a lo que es un agua de tocador pero la verdad es que muy está bien perfecto para hacer un agua de tocador y es ideal para la época de otoño de perdón de primavera verano me parece fantástico así que ahora lo estoy usando otro de los perfumes que me pedí también porque es como una reposición de uno de mis favoritos de la casa de shibenshi y les estoy hablando de de el perfume linterdit esta era la versión navideña como pueden ver que viene así con brillito shibenshi es así se le saca el plastiquito la cajita roja precioso es un set que a mí me encantan amo 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 totalmente los set porque siempre es como que viene un plus aparte o sea no solo está o sea te sale al precio el perfume solo te sale lo mismo que si lo pides en set y en este caso viene acompañado de un travel o un mini que vos puedes llegar en la cartera y me pareció fabuloso y había un descuento ahí en julería que tuvo un descuento creo que era el 10 por ciento y bueno la verdad es que aparte creo que había por por las fiestas ya se terminaba el año había un descuento de no me acuerdo si era el 15 por ciento o 10 por ciento y a eso se le sumó un 10 por ciento más descuento por la tarjeta con la que compré así que la verdad es que buenísimo me salió a un precio muy 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 considerable y bueno este es uno de mis favoritos yo siempre se los digo para mí no hay como este perfume me encanta lo amo así que por supuesto no me puede faltar y cuando lo veo en una así oferta súper conveniente no dudo en comprarme un repuesto sí bueno eso fue en las compras de julia que después en la primería ruiz y roca me hice otra otro pedido que es otra reposición de otro perfume que también me encanta y eso estoy hablando de este perfume que se está sellado que es el perfume clásico la versión de champú cortier la versión o es una versión o de perfume del año 2017 collector 2017 así se llama exactamente es el otro perfume y miren ese es el ese es el envase es así con este body rojo y la verdad que este es uno de también de mis súper súper amados perfumes de los class y tiene un buen desempeño una buena aplicación a buena proyección perfume sexy atractivo muy versátil lo uso incluso algunos días por ahí frescos de ahora de verano también se lo puede usar en otoño en invierno en primavera la verdad que es un perfume que me encanta para las noches de verano por ejemplo porque es muy sexy muy sensual me encanta ese perfume y éste éste estaba en súper precio en la casa de suiz y roca si ustedes lo comparan con el precio que tienen las otras perfumerías van a ver que el precio está muy pero muy bien esta es la versión de ciento de 100 mililitros la más grande y bueno es un perfume que además es descatalogado o es una como una edición limitada del 2017 en algún momento se dijo que se iba a seguir lanzando porque es como que tenía era bueno en ventas pero no sé si será cierto así que yo les recomiendo que si les gusta el perfume aprovechen la oportunidad además este para los que tienen tarjeta es hasta en 12 cuotas sin intereses así que me parece bárbaro bien después en otra perfumería que aquí desde donde vivo este me ofrecieron también otros perfumitos y en este caso era uno que tenía en mi lista de deseos y no se me había cumplido en el 2020 y les estoy hablando de shimichu shimichu el clásico of the perfume es un perfume que yo ya había probado en la perfumería y me había gustado muchísimo yo tengo la versión fever y ésta me estaba pendiente es un perfume que aquí se conocí bastante elevado en costo y bueno este en el último set que quedaba y la verdad quise aprovechar miren qué bonito o sea eso es así se saca así el corazoncito y el set es así en rosadito la caja bastante grande y acá está a ver vamos a poner acá y acá viene el perfume con su travel y su body mill casa así miren lo que es preciosísimo bueno este es un perfume que me encanta se los recomiendo muchísimo ya o sea ni siquiera lo probé mucho solo el placer el travel y me me encanta me encanta me encanta me parece un perfume sumamente sexy y elegante así que yo se los recomiendo también muchas de ustedes ya lo deben conocer lo deben tener para mí es la primera vez con este perfume y me encantó me encantó verdaderamente en la versión fiber también es bellísima así que se los recomiendo mucho a los dos y por último este es un perfume que pedí en anamar perfume que son esos chicos que venden perfumes también particulares vamos a decir así y bueno se trata de mi primer perfume de la casa de mancera el primero que llega a mis manos así que la verdad fue una emoción inmensa bueno gracias chico porque me vieron es unos obsequios unas velitas perfumadas unas muestritas también muy muy pero muy atentos abajo les voy a dejar si ustedes quieren el nombre es anamar perfume como pueden contactarlos por facebook búsquenlo este en los grupos de facebook de aquí de argentina los encuentran seguro así que ellos también tienen una página así que bueno este es en una versión tester y de qué se trata bueno es así como todos los panceres ustedes conocen para mí todo es nuevo porque como les digo es mi primer mancera nunca tuve este un perfume de mancera es el primero que llega a mis manos y les estoy hablando por supuesto lo compré a ciegas porque no conocía nada me ofrecí fue todo como así una cosa relámpago que me ofrecieron unos cuantos que había de mancera una amiga me dijo están vendiendo tal y tal aquí los chicos de anamar perfumes bueno no sé así que como que decidí ahí en el momento no sabía por cuál decidirme y me decidí por este que es el perfume instant crash de la casa de mancera si este es un perfume bastante particular es un perfume rico pero es muy especial ustedes tienen que conocerlo yo opino que la calidad de este perfume como todos los que lo conoce conocen mancera saben es maravillosa es un perfume que me que me lo desplazé así tic tic dos veces nada más y ya no ve todo el santo día con el perfume después este a la a la siesta si esta tarde nos metimos en la pileta con mis niños con mi esposo y este el perfume destilaba horrores dentro de la pileta era una cosa que este no se podía estar del perfume no sé si era por el calor que hace aquí pero la verdad es que este destilaba muchísimo es un aroma potentísimo y les estoy hablando sólo de dos spray así que la calidad es indiscutible la lo que es la proyección la permanencia del perfume también pero eso sí debo decirles que un perfume que a mí me sorprendió porque este es muy especial o es muy especial es un perfume rico pero es muy especial no los recomiendo que lo compren a ciegas a este perfume es un perfume muy lindo pero yo lo voy a dejar más bien para seguir probándolo en cuanto pase un poco aquí el calor de mi ciudad estamos pleno verano temperaturas de 40 grados o cercanas por así que lo voy a dejar para probarlo después cuando a un poco más de frío creo que ese sería el momento ideal para el perfume así que bueno mis amores espero que les haya gustado que ustedes me den sus opiniones de los promes si los conocen si les gusta si no les gusta que por supuesto siempre siempre estoy atenta a todos sus comentarios les mando un abrazo un beso inmenso cuídense por favor y nos vemos muy pronto en otro vídeo más no se olviden de que si aún no formas parte de este canal de suscribirte te invito haciendo clic donde dice suscribirse ahí abajo con rojo y que le des clic a la campanita si quieres recibir las notificaciones de mis vídeos nuevos y me había olvidado perdón 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 que quería hacer una aclaración con respecto a un vídeo que subí de los lanzamientos de lo que me parecieron los lanzamientos del año 2020 del año que ya pasó bueno y en este caso este me referí al perfume a un perfume león demand de marvel de la casa de hermes si en donde me confundí con las notas y les nombre las notas de otro de los o de marvel blue de este este que eran notas más así como acuáticas marinas y en este caso hay otras notas sí bueno pero de todas maneras ustedes lo pueden buscar en fragántica no quería cerrar sin hacerles esa aclaración que les confundí confundí y les nombre las notas del otro perfume si les nombre las de o de marvel blue en lugar de las de león de marvel sí pero mi opinión sigue siendo la misma que ustedes vieron en el vídeo en cuanto a lo que fue la apreciación para mí del perfume sí que bueno a mí para mí no lleno todas mis expectativas lo encontré un perfume un poquito medio masculino de más y algo similar a lo a los que o de marvel que ya conozco así que yo no me lo compraría pero este cada uno tiene su propia apreciación prueben lo busquen en fragán fragántica las notas y este ahí las van a ver perfectamente así que bueno dicho todo esto me despido entonces y nos vemos muy pero muy prontito chata